Vamos a hablar con los que saben, estamos en comunicación telefónica con Felipe González que es sociólogo y especialista en materia de transporte. Felipe, ¿cómo te va? Soy Pablo y el equipo de Sloto aquí en Radio 10, ¿cómo va? Buenas tardes Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien, todo bien, por suerte. Bueno, pensando un poco en el tema del transporte y si bien hay muchísimas diferencias en lo que pagamos aquí que también surgió con respecto a lo que se paga en el interior del país, acá la cantidad de gente que se mueve es enorme y estaría bueno que vos nos aclares, ¿no? Cifras y realmente estos cambios, este tarifazo y fuerte, ¿a quiénes se beneficia? ¿Si es a la mayoría o es una minoría y a quiénes perjudica? Bueno, mira, yo creo que por un lado, como dijiste, el gran problema acá es que estamos discutiendo una tarifa de transporte que sería una cuestión casi municipal, pero estamos hablando del área urbana que concentra casi la mitad de la población de todo el país. O sea, hoy tenés un ministro de transporte anunciando un boleto que es una atribución casi de los municipios o de las ciudades. Pero como el área de Buenos Aires tiene la mitad de la población que hay entre ciudad y Gran Buenos Aires y la mancha urbana del conurbano, es un tema de prioridad casi nacional. Claro. Entonces, el aumento de tarifa hoy te está llevando, en términos reales, digamos, la capacidad de compra al boleto a lo que era, por ejemplo, en 2014. Porque el gran problema que vos tenés es que en un contexto de inflación todos los precios suben. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué el transporte debería ser una excepción? Porque impacta en el salario de una manera muy grande, eso es cierto. Entonces, por eso es la particularidad de este precio que todo el mundo pone el ojo y es muy político. Entonces, el tema es, más allá de la tarifa media en general, hay que ver cuán eficiente es la tarifa social que se cobra a través de las UBE. Porque ahí es donde realmente va a impactar o no va a impactar en el bolsillo de los que más necesitan los medios de transporte. Bueno, la tarifa social existe, no sé realmente cuánta gente la utiliza de verdad, ¿no? Porque uno a veces cuando analiza que, por ejemplo, la devolución del IVA para jubilados sí existe, pero que la usó muy poca gente y se la promociona poquito, ¿eh? Como que, y después ve que se cambia y se modifica y se achica el presupuesto en cuanto a esa devolución, vos decís, bueno, pero realmente ¿a cuánta gente está llegando? ¿Vos tenés datos con respecto a eso? ¿Cuánto se utiliza en la tarifa social? ¿Cómo va a repercutir este incremento en ellos? No, no, yo hoy no tengo los datos, tengo, digamos, lo que es la población objetivo. Claro. Los que, en especial en Malvinas, trabajo no registrado, jubilado. Asignación universal. De fácil y antil. Ahora, eso sería fácilmente... Sí, cuantificable, sí. Cuantificable porque todo está en la SUBE, digamos. Claro. Entonces, una forma de agregar transparencia a todo este sistema sería que, garantizando los derechos de anonimato de todos, una especie de corte de los datos de la SUBE pueda ser hecho público, debidamente anonimizado, protegiendo la confidencialidad de los datos. Obvio. Pero para el escrutinio de la sociedad civil, de sindicatos, investigadores, universidades, usuarios, grupos de usuarios, legisladores, todos puedan hacer un escrutinio de cuán eficiente es eso. Yo creo que, sí. ¿A cuánta gente beneficia? Porque, a ver, estamos hablando de, como decías anteriormente, el universo de área metropolitana de Buenos Aires es lo que concentra la mayor población del país, ¿no? Y no por nada también no aumentó y no hubo modificaciones el año pasado. En el año electoral también está la utilización política de una vez más. Por eso también viene el guadañazo ahora, ¿no? Porque viene con todo, porque estamos con dos años sin incremento, entonces se siente mucho más también. ¿A qué porcentaje beneficia? Porque los que hacen combinaciones, que usan dos, tres medios de transporte, es un grupo importante, pero no la mayoría. Mirá, depende, vos la última encuesta que tenés que te puede dar esos datos, en modo se llama, vos tenés agregado un 11% que hace más de un viaje, que usa más de, en un viaje usa más de un modo, o que intercambia entre el mismo modo, de un colectivo a otro. De un colectivo a otro, colectivo a tren, por ejemplo, sí. Claro. Si vos reduces, todo el mundo, los que se movilizan por transporte privado también, tu auto es un modo, entonces hay que separar primero y ver solo los que hacen transporte público. Claro. De los que usan transporte público, el 27% es el que toma más de un modo, o sea, hace más de un viaje, dentro de un viaje hace más de un tramo. O sea, la parte más chiquita. Está bien, es un número, ¿no? No, son 27% del transporte público. Yo creo que la medida en sí no es mala el boleto de transbordo. Tiene sus problemas, porque obviamente al tener tarifas diferentes, para diferentes modos, vos tomás subte y tren en un sentido, te sale diferente a que si tomás tren y subte en el otro sentido. Claro, exactamente. Porque el tren y subte valen diferente, entonces el 50% del segundo boleto es otra plata. Sí, y el primero que es el más caro lo pagás al 100, en este caso, ¿no? Claro, depende, digamos, el orden. Claro, depende si va de un lado para el otro o viceversa. Claro. Y ahora tenemos un 73% que van a pagar el aumento como viene y que ahí no tiene ninguna forma de generar una combinación, porque tampoco vas a decir, viajo más para que, obviamente, llegas a tu destino y vas a pagar con incrementos y así. Sí, y ahí hay un golpe lindo al bolsillo, porque este incremento se va a sentir bastante. Y además vos no tenés forma de achicarlo. ¿Cómo hacés para reducir gastos en transporte? Vos podés decir, bueno, me llevaré la comida acá si dejo de comprar la comida, en el que habitualmente me lo trae cuando voy a trabajar, pero en el transporte sí o sí vas. Y si la distancia solar, ¿a qué vas a decir? Agarro la bicicleta, no podés. No. Es muy difícil achicar ahí. Es un servicio no sustituible, de verdad. Yo creo que, de todos modos, uno, el precio que vos podés bajarlo siendo más eficiente el transporte, regulándolo mejor. Entonces vos tenés diferentes tipos de prestatarios de servicios. Prestatarios públicos, el subte es público, el tren es público, está concesionado, pero son públicos. Después el colectivo está en manos de privados regulados. Pero yo creo que hay hoy un margen para hacer más eficiente el transporte, bajar la tarifa técnica, no tener que subsidiar tanto la tarifa, porque eso también genera esta distribución federal de recursos, de lo que las ciudades del interior dicen, eh, pero los porteños pagan mucho menos. La tarifa técnica a la que vos les hacías referencia, en algún momento esto fue muy discutido, entre los metrodelegados, por ejemplo, y los concesionarios o el gobierno. La tarifa técnica sería, y corregime si me equivoco, es la cantidad de gente que viaja, ¿no? El costo total se vive por la cantidad de gente que viaja, y eso sería un poco lo que da el valor de boleto real, vendría a ser. Sí, bueno, vos también depende también el modo, porque la tarifa técnica, el tren, el subte y el colectivo no son las mismas, no las calculadas de lo mismo. Claro. La tarifa técnica es la forma de vos, después cada uno tiene una ecuación particular, pero es la forma en que vos llamás a cuánto debería costar el colectivo para cubrir sus costos. Exacto, para cubrir, sin ganar, digamos, para cubrir todo lo que se necesita como inversión, mantenimiento, personal, todo lo que requiere para funcionar, ¿no? Es lógico que se subsidie el transporte público, si bien no hay una respuesta técnica unívoca, hay diferentes opiniones, yo soy los que creen que es una asignación eficiente de recursos, hay que subsidiar el transporte. ¿En el mundo cómo es el tema del subsidio del transporte? Bueno, vos tenés diferente, ponele, en términos de porcentaje del PBI, Buenos Aires es una de las que malo subsidia. Ahora, Madrid, en Montos también, Madrid tiene una fuerte política de subsidio, después tenés otras ciudades con otros esquemas, Santiago de Chile, Nueva York, Londres, donde el peso del Estado como regulador de la economía tiende a ser menor, y en términos del PBI es mucho menor al de Buenos Aires, por escándalo. Pero, por ejemplo, tengo un ejemplo, Nueva York es una ciudad súper orientada a la actividad privada como gestora de casi todo lo de educación y salud, los sistemas de transporte son públicos, la propiedad es pública de esos servicios. Entonces, pueden tener una tarifa única, a vos te sale lo mismo el subte que el colectivo, que todo, entonces podés tener un transbordo mucho más ordenado, la gestión de esos servicios es mucho más eficiente. Acá vos tenés que tener una capacidad de gestión en las cosas concretas que vos mencionabas, de decir, bueno, yo tengo una tarifa social, que efectivamente el jubilado tenga esa tarifa social. La cuestión creo que está más en las cuestiones más de gestión concreta, que las cosas funcionen, que en los grandes esquemas tarifarios. Y en eso lo que te digo de que una área urbana, vos tengas un ministro de la Nación ocupándose de los temas de una área urbana, es un problema. Porque la verdad es que hay una agencia metropolitana de transporte creada, pero hoy por hoy no tiene todas las funciones regulatorias que tiene y no debería estar en la esfera nacional de la regulación. Sí, y no se debería meter la política tampoco en este tipo de cuestiones. Cuando estamos en un año electoral, si en realidad hay que hacer cuestiones que tengan que ver con el transporte, no usarlo para un fin electoral y no generar incremento de tarifas porque es antipopular. O sea, indudablemente hay muchas cosas que tenemos que corregir, pero me quedo con este dato que dabas, ¿no? Hay un 27% de personas que se van a ver beneficiadas porque hacen más de un viaje y después está el otro grupo que no, que van a tener el incremento directo. Felipe, vamos a seguir hablando en algún momento de este tema. Te agradecemos por tu tiempo y por aclararnos un poco el panorama. Abrazo grande. No, muchas gracias a vos. Hasta luego. Felipe González, un especialista en temas de transporte sociólogo que dialogaba con nosotros a propósito del aumento de tarifas.